Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con los cromas de Draven Locutor Estrella, vale Vamos a ir primero con el blanco, el perla Vamos a empezar primero por los comandos Son la hostia, las frases de Draven Me hace mucha gracia, tío Me encanta Bueno, vamos a ir con el baile Con este croma Y con la risa Vamos a ir con las habilidades Vamos a ir ahora con el Draven dorado, vale Se llama Ojo de Gato Vamos a empezar con los comandos El baile Y la risa Vale, vamos a ir con las habilidades La Q La W La E Y la ultima Este es Draven morado, vale Tanzanita se llama Vamos a empezar con los comandos La verdad es que de este el que más mola es Son las armas, yo creo Vale, yo creo que este El color de este arma Yo creo que es el mejor de todos los cromas Yo creo que sí Vamos a ir con las habilidades La verdad es que estas armas molan un huevo, eh Yo creo que de todos los cromas Este es el que mejor armas tiene Al menos el que más mola, ¿no? El color Luego, en cuanto al traje Yo diría que El blanco, el perla Creo que se llama así Yo creo que en cuanto al traje El blanco El dorado también está gracioso Pero En mi opinión Yo creo que el blanco está mejor Aquí estamos con Draven azul, vale Con el zafiro Vamos a empezar por los comandos Lo baile Me encanta La risa Va a seguir con las habilidades La Q La doble La U doble La E Y la ulti Y este es el Driven negro, ¿vale? Y la obsidiana Vamos a empezar por los comandos El baile Y la risa Vamos a ir con las habilidades La Q Otra vez la Q La W La E Y la ulti Vamos a ir ahora con todos los vaqueos, ¿vale? Vamos a empezar por el perla Vamos con el vaqueo de ojo de gato Vamos a ir con el vaqueo del azul De zafiro Vamos a ir con el vaqueo del azul de zafiro Y vamos a ir con el último vaqueo El negro Obsidiana Yo diría que el cromo que me ha gustado Ha sido el morado Tanzanita creo que se llamaba Por el color de las armas El amarillo con el negro Lo que la verdad es que pega Que flipas Y no sé La verdad es que Se ve bastante, ¿no? Se hace muy llamativo Por el color, más que nada El tono del color Y luego en cuanto a traje Yo diría que el blanco Como os dije antes El perla creo que era Pero vamos, aún así No deja de ser un croma Así que tampoco es que sea la hostia, ¿no? Pero si os gusta mucho esta skin Que la verdad que está bastante chula No estaría mal Pillaros el croma Al menos el Yo diría el amarillo o el blanco Eso de para gustos colores, ¿no? Pero eso mismo Y bueno, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejenme en la descripción Dejenme en los comentarios Que croma es el que más os ha gustado a vosotros Y hasta el siguiente